hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de los chicos de la ruta si todavía no nos conoces somos guille y mari y en abril de 2021 dejamos nuestra vida en la ciudad para mudarnos arriba de un motorhome y vivir viajando y la argentina que merecemos qué título te mandaste guille qué nos quisiste decir con eso elegimos ese título por dos razones la primera algo que muchos nos preguntan incluso porque los títulos sensacionalistas a veces en los vídeos y demás bueno es un concepto que se llama clickbait que en una traducción en castellano significa anzuelo o gancho es algo que se usa mucho en youtube que para capturar la atención para capturar la atención vas a ver en muchos vídeos que hay incluso en los nuestros que por ahí hay un título medio sensacionalista o medio medio extremo no es que los youtubers quieren mentir no es que los que no no es que quieren mentir lo que querés llamar la atención porque se mete se suben muchos vídeos a youtube por ahora entonces bueno lo que querés es captar la atención y una vez que lo lograste la gente vea el vídeo así que si entraste porque te llamó la atención el título que funciona y la segunda es porque y porque después de ya 20 mil kilómetros rodados por toda argentina tocamos finalmente el extremo sur ushuaia ahí estuvimos ya les mostramos en episodios anteriores nuestro paso por esa hermosa y por esa hermoso por ese hermoso destino de argentina así que con guille nos pusimos a pensar y dijimos bueno por qué no armar un ranking de esos lugares a medio que nos sentimos ya en condiciones después de haber recorrido de mil kilómetros de la que acá está de norte a sur dijimos bueno a ver elijamos cuáles son los lugares que para nosotros sí o sí deberíamos conocer como argentinos no y que que digamos que realmente nos merecemos conocer es un poco ahí el título porque de hecho en esos lugares hemos encontrado con muchos turistas e incluso de otros países que vienen a conocerlo y a nosotros nos pasa y nos ha pasado a nosotros particularmente de priorizar un lugar en el exterior más que algunos de los lugares que tenemos en argentina muchas veces por desconocimiento así que se nos ocurrió hacer este vídeo donde vamos a mostrar cinco lugares que para nosotros tenés que conocer el primer lugar que les vamos a proponer conocer es el campo de piedra pomes este lugar está en catamarca y bueno ya nosotros nos tocó conocerlo en una ocasión muy especial porque estuvimos muy bien acompañados ahí estuvimos con los hakuna matata por el mundo con los hakku con los que recorrimos mucha parte del norte argentino pero en particular el campo de piedra pomes nos llamó la atención pasamos la noche ahí fuimos con la camioneta de ellos pudimos acampar ahí porque es un lugar al que se accede principalmente con 4x4 no es un lugar de fácil acceso cerca del peñón que es un pueblo hay cerca en catamarca digamos el peñón y tenés que ir en una camioneta 4x4 4x2 pero tenés que ir en camioneta nosotros no podíamos ir con nuestra con nuestra camión y así que pasamos la noche ahí un lugar espectacular la verdad que tiene unos paisajes de día tiene un paisaje hermoso porque aparte no te alcanza la vista para terminar de mirar es un paisaje muy particular porque es uno de los pocos lugares que tiene piedra volcánica blanca por eso y la piedra volcánica es igual que la piedra pomes es un gran campo de piedra pomes es un gran campo es terrible grandísimo impresionante y además tiene una energía particular porque tuvimos la posibilidad de pasar la noche ahí fuimos a caminar de noche entre entre las piedras entre el lugar especial para los fanáticos de sacar fotos nocturnas la verdad que toca una luna llena de espectáculo impresionante y bueno baja mucho la temperatura con lo cual también hay que ir preparado para para pasar la noche y no es un lugar que requiera demasiado gasto porque vos vas al peñón que es ahí en catamarca de ahí agarras la camioneta te vas hasta el campo de piragón te llevas algo para comer en nuestro caso nos falló la comida porque cosas que pasaron en el medio alguien se olvidó de la comida pero ponele que no te lo olvides llevas la comida y pasas un día espectacular es para estar un rato tampoco nosotros pasamos toda la noche pero con que estés una tarde se alcanza para recorrerlo la verdad que es es un lugar increíble imperdible y sobre todo no tan difundido de argentina por eso nosotros decidimos incluirlo en este listado disfruta de las imágenes porque te va a gustar mucho ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Las Cataratas del Iguazú. Yo creo que desde que lo conozco a Guille, que le estoy insistiendo para que conozca este lugar de Argentina, porque yo ya había ido en otra oportunidad, pero él no había ido nunca a visitar las Cataratas del Iguazú. Te hago un paréntesis. Estamos comiendo nosotros mientras hacemos este video, porque se nos hizo un poco tarde, así que cada tanto por ahí algún bocadito no... Si ven un mito y esas cosas es la comida. Pero sí, las Cataratas realmente imponente el lugar. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? A veces uno sobrevalora los lugares. No, no sobrevalora, subestima. Subestima, perdón. Subestima los lugares y bueno, las Cataratas en mi caso yo lo había subestimado. Nunca me había interesado demasiado por ir y me di cuenta que no, que es un lugar terriblemente hermoso y que además muy visitado por extranjeros. Por lo cual, evidentemente, si alguien se toma un avión y viene a esta Argentina a conocer las Cataratas, es porque es un lugar que merecemos conocer y bueno, nadie está acá cerca, basta cerca, digamos. Está a un avión local de la ciudad de Buenos Aires. Para los que por ahí son de otros países o no se ubican demasiado, las Cataratas del Iguazú están en Misiones, que Misiones está en el extremo noroeste de nuestro país y compartimos frontera con Brasil y Chile. Esta es una muestra de que Guille ya no me escucha, porque dije dos cosas que no están bien. Por un lado, Misiones está en el extremo noroeste de Argentina y por el otro lado, Limita con Brasil y Paraguay. Así que realmente es un destino que hay que conocer dentro de las posibilidades de cada uno, porque es un contacto directo con la naturaleza. La verdad es que el parque está súper bien organizado, todas las pasarelas. Realmente, bueno, hay un trencito que te lleva hasta la garganta del diablo, que es como la joya, el último salto de los más importantes que tiene el parque. Y realmente te pasas un día, inclusive podés hasta ir a recorrerlo dos días o más, porque es hermoso. Sí, hay unas excursiones en lancha, además tenés después la ciudad hasta Iguazú, que es una ciudad muy grande y tenés paso a las otras fronteras, tanto a la de Chile, a la de Paraguay como la de Paraguay, ¿no? Bueno, supongamos que ya pasó a la de Paraguay y a la de Brasil. Así que tenés un montón de cosas para hacer. Y me parece que es un destino que vale la pena conocer y por eso lo incluimos en este listado. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí en Copago y Cabeahue tenés un montón de atracciones, las maquinitas, tenés el volcán. Sí, increíble. Hay mucha actividad volcánica. En realidad no hay peligro de erupción, por lo menos eso nos han mencionado. Pero sí hay mucho barro y mucha agua que emerge hirviendo de abajo de la superficie. Eso se llama las maquinitas. Después tenés para, bueno ahí tenés el salto del agrio que ahí nosotros estuvimos alucinados con eso mucho tiempo, estuvimos mucho rato ahí. Es increíble. Hemos hasta incluso tenido la oportunidad de dormir en el salto del agrio porque es una zona de mucho viento y nosotros teníamos la ilusión de volar el dron para tomar lindas imágenes. Así que nos quedamos a dormir esa noche y al día siguiente amaneció súper calmo, bien temprano la mañana. Así que Guille se despertó, fue, voló el dron y bueno tomó unas imágenes súper lindas que son las que vamos a compartir. Y después tenés un poco más para arriba, más para el norte. Nosotros hicimos, cuando fuimos a esa zona hicimos base en, paramos en Chosmalal. Chosmalal es la mitad de la ruta 40, justo es la ciudad que está a la mitad de todo el tramo de la ruta 40 y desde ahí subís y nos fuimos hasta Los Bolillos. Los Bolillos es algo que está bien arriba en el norte de Neuquén. Sí, cerquita de Barbarco. Sí, es un lugar, bueno, son caminos de ripio pero están súper transitables, los dos fuimos con la camioneta, la verdad que muy bien. Tiene una parte de termas también, la verdad. Son lugares que vale la pena conocer. Sí, sí, y a nuestro entender también, poco difundidos hasta que valía la pena incluirlos en este listado para que si tenés la oportunidad no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! Mendoza, provincia argentina, pero más que famosa por sus vinos, sus viñedos, su zona de valle, increíble, pero también al sur nos llevó una sorpresa que realmente nosotros no nos esperábamos, ¿por qué? Por sentir que tampoco está tan difundido. No, de hecho, cuando hablás con otros viajeros, estamos hablando de Malargue, al sur de Mendoza, que si vas por ruta 40 es la última ciudad más o menos que agarrás por ruta saliendo de Mendoza. Y es un destino que por lo general todos los viajeros pasamos de largo porque como que no hay mucho difundido y tiene un montón de cosas para hacer y es base para hacer un montón de otros recorridos. Nosotros ya algo mostramos en el resumen que hicimos de la primera temporada, pero la verdad que queremos destacar en particular la Payuña, que es una zona de volcanes, más de 800 volcanes que hay ahí y que dan un paisaje único en Latinoamérica, en América. Sí, realmente son esos lugares en donde uno se siente, parece trillado y siempre decimos lo mismo, pero en otro planeta porque la piedra volcánica negra de distintos tamaños, bueno, tienen distintos nombres que si ven el video de la Payuña les contamos, pero hacen del paisaje un lugar increíble y nunca visto. Exacto, la verdad que es un lugar que desafía los sentidos porque nunca ves un paisaje similar. Y además, bueno, si bien es una excursión que tenés que tomar, creo que podés ir con tu camioneta, si tuvieses camioneta, podés ir con una camioneta, una 4x4, ingresás con un guía, pero bueno, si no contratás una excursión que es de todo el día, pero que realmente vale la pena. Después hay otra zona que es la de la caverna de las brujas y demás, muchas cosas para hacer, pero en particular, si podés pasar por la Payuña, a todos los que se los hemos recomendado y han ido, no se arrepienten. No se han arrepentido, así que compartimos acá algunas imágenes de ese día que estuvimos en la Payuña. No se han arrepentido, así que compartimos acá algunas imágenes de las brujas y demás. Lo que tuve que insistirte para que vayamos al Chaltén, que este es el quinto lugar en nuestro listado, el quinto lugar que les vamos a proponer, no perderse de Argentina. Me insistió porque en realidad, yo voy a aclarar, me insistió porque en realidad nosotros habíamos pasado derecho a Cafayate. No, Calafate. Perdón, a Calafate, habíamos pasado derecho a Calafate y después para ir al Chaltén teníamos que volver 200 kilómetros. Entonces es como que me daba un poco de fiaca volvernos 200 kilómetros, bueno. Aparte que dije, no le gusta volver por la ruta que ya fue, como que ya tiene que ir para otra ruta. Y a todos los que les decía que bueno, no vamos a volver al Chaltén, medio que me querían echar de Calafate. Entonces dije, bueno, volvamos al Chaltén y menos mal que volvimos, porque por algo incluso está en este ranking y te diría que es uno de los lugares más importantes que deberíamos conocer. A nosotros nos sorprendió muchísimo, la verdad es que ya cuando vas en la ruta ves de fondo el Cerro Fitzroy que le da un marco a esa localidad increíble. Es un pequeño pueblo típico de montaña, lleno de extranjeros, no escuchás a nadie hablando el mismo idioma. Es impresionante la cantidad de gente de otros países que lo visita. Y que lo visita, digamos, hay que entender, ¿no? Hay gente que se viene de Alemania, porque encontramos muchos alemanes, a caminar por el Chaltén. Entonces, la parte del Chaltén, siendo crítico, es un pueblo muy chiquito que no tiene otra cosa que caminatas. Exacto, es la capital nacional del trekking. Está denominada la capital nacional del trekking. Entonces vas a caminar, pero lo que pasa es que vas a caminar, te encontrás con unos paisajes terribles. Entonces, realmente, que venga gente de otro lado y los valore, y que nosotros, hablo por nosotros, ¿no? Pero por ahí te sentís identificado con lo que estamos diciendo. Que nosotros no los conozcamos es como... Sí, a veces es un tema de, bueno, obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar, pero a veces también tiene que ver con esto de quizás priorizar otros destinos por desconocimiento. El Chaltén es un destino un poco más caro, porque te tenés que o venir en auto, o te tomás un avión a Calafate, y de ahí un micro hasta el Chaltén, y bueno, hacer cinco días o un par de días en el Chaltén caminando, o si vas a encarpar un golazo, y si no, tenés que ir a hotel. Exacto. Y es un poco caro, porque el lugar es caro. Sí, sí, es un destino caro. Pero bueno, siempre hay maneras de hacer que el viaje sea un poquito más económico, quizás llevando tu propia comida, buscando alojamientos que se adecúen a tu presupuesto. La verdad es que hay maneras de acomodar el presupuesto como para que no sea un impedimento, ¿no? Pero bueno, volviendo a que el Chaltén es un lugar importante... Bueno, ni que alarde ir en Motorhome. Si vas en tu casa con ruedas, espectacular. Sí, porque tenés hasta dónde parar y todo. Pero bueno, la verdad es un lugar muy lindo. Tiene un montón de caminatas, un montón. A nosotros nos desafió realmente con caminatas de ocho, nueve horas, de las que volvimos agotados, pero felices de haber tenido ante nuestros ojos... Y a nosotros nos faltó la experiencia que muchos nos contaron, de quedarse a dormir arriba en la montaña con una carpa. Podés llevar tu carpa, hay lugares para acampar. Nosotros, como tenemos los gatos, no podemos estar toda la noche afuera. Nos quedó pendiente eso. Y nos quedaron pendientes algunas caminatas más que no pudimos hacer porque, bueno, justo nos habíamos quedado sin gas en la camioneta. Bueno, nada, no encontrábamos en el Chaltén. Sí, sí. Pero si no hubiese sido por eso, capaz que nos quedábamos un par de días más y rehacíamos algunos circuitos más que había que estaban muy prometedores. Exactamente. Pero no podés andar por Argentina y no conocerte en el Chaltén. Chase your taillight I'll be under your skin Letting you go for a while Then I'm taking you in Well, amigos, y llegamos al final de este nuevo episodio. Les agradecemos a todos por quedarse hasta el final. Esperemos que les hayan gustado y ojalá puedan tener en cuenta estos destinos para cuando organizen su próximo viaje por Argentina. Así que, bueno, nosotros estamos dejando Ushuaia. Sí, acuérdense que nosotros llevamos nuestra diaria en Instagram arroba los chicos de la ruta. Ahí pueden seguir nuestro viaje día a día. Y, bueno, sí, estamos dejando Ushuaia. Estamos volviendo por la ruta 3. Así que vamos a descubrir nuevos lugares. Si tienen sugerencias para hacernos, nos encantaría leerlas en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué dice Memos? Bueno, amigos, llegamos al final. ¿Qué hacía Carte? Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Chicos de la Ruta.